¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mismo que en la serie, no les va a gustar porque no tienen nada que ver, osea si nada nada nada, cambian todo carajo a lo mejor hizo porque ya esta malita la bujía ¿no? pero pues bueno, es buena, es buena, la película es buena hay gente que dice, ay pero hice hora y media de mi vida, que no se que, ah pero, pues yo no lo veo así, osea si, a mi la verdad si me gustó vean como hace vean que pedo vean que pedo Vean eso Ay, iba a hacer un video ahorita y se me olvidó Maldita sea Debe encontrar un lugar chingón Para hacerlo No sé si ustedes conozcan a Majes en moto Supongo que sí Porque ese güey es chido Y... Está haciendo un helde, dale un consejo a 170 mil personas Y neta quiero intentarlo Pero... A ver si saco en su canal, pero no sé dónde Yo lo quería hacer en el de la Carly, pero hay muchos motos Y me da pena Si no, a ver, tú me doy la vuelta Y veo, va ¿Qué pedo, güey? Y ya después me voy a mi casa porque esta madre sí está fallando culerísimo Vean, ahí va otra vez ¡Ah, quién sabe qué madre sí está! ¡Ah, quién sabe qué madre sí está! ¡Ah! ¡Ah! Y vámonos por acá Y vámonos por acá Me dio pena Me dio pena Eran muchos y se ve muy rudos Ya vieron, o sea, cuando se apaga y se vuelve a prender y jala chido ¿Quién sabe qué será? ¡Ah, la neta! ¡Ah, la neta! Me cagan, siempre me pasan cosas pendejas así en la bicimoto ¡Ah! ¡Qué buena mala suerte! ¡Pero horrible! ¡Ah! 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 Ayuda muchísimo dejando un comentario, su like y suscribiéndose al canal ya que de esa manera es como estos bicimoto vlogs se pueden seguir manteniendo Hay un policía a ver qué nos dice ¡Ah! ¿Dónde está el poli? ¡Ah! 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 Ahí pasó el poli Bueno, pues, ya Bueno, amigos, recuerden que si les gustó el video ayudan muchísimo dejando su comentario dejando un like la neta sí ayudó mucho dejando un comentario porque no sé qué está pasando con mi bicimoto pero... pues, espero arreglarlo pronto ¡Vean! ¡Vean esta mamada! Así que... nos estamos viendo para la próxima, amiguitos ¡Ah, carajo! ¡No! ¡Ah! ¡No! Gracias por ver el video.